hola te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo empezamos este fin de semana con muchos regalos ya les compartí dos vídeos en el cual les compartí 8 plugins para procesar tus audios y en el otro tres y en éste les comparto dos librerías con las cuales podrás hacer buena música la primera de la gente de sample science conocida con el nombre de Citar Renaissance ya su nombre nos sugiere entonces el tipo de instrumento que nos están obsequiando que se basa en un instrumento Citar instrumento étnico el cual puede ser bastante útil para crear producciones tipo urbanas o pop en fin ya es cuestión de creatividad para bandas sonoras también para música para videojuegos tenemos entonces acceso a esa interesante herramienta puedes ingresar entonces al enlace que te dejo en la descripción del vídeo te van a dar aquí en este sitio web las características básicamente que incluye ese plugin tenemos aquí acceso entonces algunas capturas para que veas entonces cuál es la interfaz funciona desde contact 5 y contact 6 en adelante ok tienes unos audios unos demos para que escuches entonces lo que te vas a llevar puedes básicamente desde acá simplemente darle descargar colocas en este caso nos indica en cero como costo ahora si quieres aportar el desarrollador pues puedes colocar un valor distinto a cero pero en el caso que lo quieras llevar gratuito simplemente coloca cero y haces el proceso de compra y te llegará a tu correo electrónico en las también de descarga del mismo si no lo quieres descargar inmediatamente no es un instrumento que pese demasiado pero un instrumento que puede ser bastante útil aquí te dan un poco información acerca de los dados con los que son compatibles por ejemplo en los sistemas operativos así que así que es bastante amplia la posibilidad que nos ofrece de uso cita renaissance de la gente de sample science totalmente gratis por él ahora mismo el segundo regalo del día viene de parte de la gente de heavy city quizás algunos ya lo conocían pero esa semana la gente de heavy city nos presentaron su foundation basic o sin base que es un plugin como su nombre hace referencia a una librería de sonidos de bajo sintetizados ok funciona a través de contact de la versión playa la gratuita pero si tienes el completo pues evidentemente también va a funcionar totalmente gratis simplemente llegas acá al enlace que te dejo en la descripción si tú ves de heavy city vas a ver que el costo de cero dólares y darle obtener hace el proceso de compra ellos te van a enviar entonces a tu correo electrónico los enlaces correspondientes pero tienes que hacerte entonces con un asistente que ellos manejan que se llama portal descargas el portal y a través de ese asistente puedes instalar no solamente el sim base sino que tienes también acceso a las otras librerías gratuitas del desarrollador también hay una guitarra acústica bastante interesante sonido de piano bastante bonito muy rico viene un sonido de string en spiccato estacato increíble realmente los que les gusta los géneros urbanos y una colección de sonidos que realmente vale la pena que tú mismo los pruebes debes activarlo a través del asistente de la gente de native instruments native access se le llama ese asistente allí puedes colocar el serial que ellos te van a dar para que se pueda activar y lo puedas utilizar ok pues en mi caso personal que tengo la versión del contact full así es el proceso como llegó la activación no sé a través del free contact player cual sea si algún usuario desea dejar allí su retroalimentación sería muy valioso para los demás que tengan entonces ese tipo de reproductor gratuito pero los que tengan el contact versión full completa entonces tendrás que hacerlo a través del native access ok así es que hago siempre la activación de las librerías y ya queda oficialmente registrado y lo podrás usar entonces sin ningún problema aprovecha y llévate entonces ese sonido de bajo bastante interesante foundation sin base ok sonidos de bajo bastante ricos bastante cañeros y con eso cierro entonces para que te diviertas ese fin de semana haciendo buena música no te olvides hay dos vídeos más con mucho más plugin para que descargues así que vete por ellos nos vemos en una próxima ocasión si la información te fue útil dalo a conocer con un like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevos vídeos hasta muy pronto y bendiciones para vos que no te olvides